Y mientras que unos lloran, otros ríen. La felicidad en el equipo Cuyabro no dio espera y esto es lo que dicen los jugadores del conjunto Deportes Quindío tras la victoria. Es importante para nosotros porque es un rival de la A como nosotros. Para nosotros era un partido muy importante, creo que lo trabajamos bien. Bueno, yo tiene por ahí dos o tres jugadores experimentados, Mayer, Caso Montaño, Caso Córdoba, que juegan bien, pero que nosotros también tenemos nuestros argumentos y creo que hicimos un partido inteligente hoy y que también mostramos mucha personalidad y carácter a la hora de jugar. Nos da un poco de confianza porque sabemos que le hemos ganado a un gran rival, un equipo que tiene jugadores de jerarquía y creo que hicimos un trabajo muy bueno en la parte de arriba, en la parte de atrás y por eso se consiguen los tres puntos. ¿Qué se estudió de Cortulá para ganarle? Sabíamos que manejaban el partido en la mitad de la cancha con Mayer, con Jaime, con Roa. Entonces lo que tratamos de hacer fue cerrarle los espacios a ellos, no dejarlos pensar tanto porque cuando uno los deja pensar son jugadores muy letales. ¿Un juego muy friccionado? Sí, obviamente sabemos que partidos que son clásicos son así, a veces se pega, se corre más que lo que se juega, pero lo importante es ganar.